Te da uno de esos cebollazos en la cara y te digo que te la hace nueva. No hace falta ni que pases por el quirófano. Te hace la nariz nueva, los pómulos te los pone así porque la marca de la pelota se te queda en la cara. Los ojos, por si querías un poquito más grandes o más pequeños también, te lo hace. Cirugía Natalia Málaga, pelotazos en tu cara. Así es el eslogan, ¿eh? ¡Madre mía, tío! Vamos a dar unas clases de volei. Coge el balón así y se le da así. Y si no, haces toque de dedos. ¡Ojo mi toque de dedos, eh! ¡Ojito, eh! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy venimos a reaccionar a las mejores jugadas de Natalia Málaga. Como sabéis, hace muy poco en el canal subimos un partido muy importante contra Brasil de volei. Os gustó un montón, me recomendasteis un montón que sobre todo viera a Natalia Málaga. Y hoy os traigo este vídeo. Sus mejores salvadas, sus mejores puntos, sus mejores tapadas. ¡Una locura! Sus mejores, como digo yo, cebollazos, que son los golpes potentes, que la verdad que son increíbles. Ya habéis visto al inicio del vídeo el eslogan, porque la verdad es que es así. Pero bueno, dicho esto, lo único que tenemos que hacer es darle like, suscríbete, comparte el vídeo para traer más vídeos sobre volei. Y sobre todo, si quieres recomendarme más vídeos sobre el volei peruano, lo único que tienes que hacer es ir abajo a la descripción, me dejas el link y pronto lo traeremos al canal. Y nada, disfrutar del vídeo, porque la verdad que son buenas jugadas. La calidad es la que es por los años en los cuales se grabó, pero bueno, hemos hecho lo posible. Muchas gracias por el apoyo y vamos para allá. Ahí va, ¿eh? Se ha caído, ¿eh? Contra Cuba. Veamos la salvada de Natalia. ¿Qué tal salvada de Natalia? ¡Qué salvada! ¡Hostia! ¡Viva la salvada de la soviética! ¡Tratando de colocar allí la jugadora cubana! ¡Devuelve Perú en forma extraordinaria! ¡¿Qué dices?! ¡Viva la cara de la jugadora cubana! ¡La salva! ¡La toca la compañera, papá! ¡La devuelve! ¡¿Qué dices?! ¡Viva la cara del técnico coreano! ¡Él ya tenía el punto en el bolsillo! ¡¿Qué tal salvada de Miria en la otra salvada de Natalia? De Perú, amigos de ATV. Ahí estuvo la jugada de Mi Jun Kun, la número 4, que es una de las mejores jugadoras del equipo de Corea. ¡Aparece Natalia! Pero qué animal, qué animal. Ahora entiendo por qué la gente quería que viera a Natalia. ¡Coño! Pero qué animal, lo salva todo. ¡Lo salva todo! ¡Lo salva todo! ¡Qué hostias! ¡Vega, tío! Te da uno de esos cebollazos en la cara y te digo que te la hace nueva. No hace falta ni que pases por el quirófano. Te hace la nariz nueva, los pómulos te los pone así porque la marca de la pelota se te queda en la cara. Los ojos, por si querías un poquito más grandes o más pequeños también, te lo hace. Cirugía Natalia Málaga, pelotazos en tu cara. Así es el eslogan, ¿eh? ¡Madre mía, tío! ¡Qué hostias! ¡Qué hostias! Ahí va la repetición. Ahí está Natalia levándose. Y la pelota pasa. Parque Micrón de que devolvía levanta Rosa Natalia. La pelota en el bloque y no pueden salvar. Perú está adelante, ¿eh? 5 Perú, 2 para la representación de Corea del Sur. Qué bien, comenzamos bien. Estamos allá con Carlos San Maricio. ¿Cómo estás Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal Alberto? Un saludo a todos los televidentes. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo te va? Pero qué hostias. Tercer set del partido. Natalia. Rompió la defensa de Corea. Bola para pe... Ahora entiendo por qué creéis que la viernes. Es que es una puta locura, tío. Entre los cebollazos que envía al otro campo. O al otro sujeto. Que le puede partir la cara, básicamente. Y después las salvadas épicas que hemos visto. Ahora lo entiendo todo. A ver, ahora lo entiendo todo, tío. Ahora lo entiendo todo. Qué cebollazos, tío. Le pagamos el... Venga, toma por culo. Venga, un poquito más, pum. También, a tomar por culo. Venga, otro, otro, pum. A tomar por culo. Increíble, tío. Otra buena salvada de Margarita. ¡Pam! Natalia Perú. Que venga, viva, derecha, por la izquierda. Tierra y... Si no comenzamos bien, parece que por lo menos vamos a irnos de una mejor forma. Natalia Málaga, complicaciones en el bloque de Cuba. Perú está ganando 19 a 16. Perú ha ido de menos a más. Y es lógico, ¿no? ¡Qué hostias! Porque es el equipo que ha dejado de tener competencia. Málaga, excelente partido. Bloqueo para Perú. Bloqueos increíbles. ¡Qué bloqueos, loco! ¡Mírala, mía, 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 mía! ¡Pam! Venga. ¡Y le va la cara! Y otra. Hostia, qué loca, tío. Venga. Remátame esta. La razón le falta decir eso, ¿eh? ¡Collo! Pero, ¿habéis visto qué bien? ¡Qué bien pone las manos! ¿Y cómo ejecuta ella para que rebote hacia el campo contrario? ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! Una bola recuperada por Cuba, una bola recuperada por Perú y podríamos... ¡Punto de Estados Unidos que va a 17! ¡Qué hostias! Ante el saque de rabo de Natalia Málaga. ¡Venga, Natalia Málaga! ¡Qué locura! ¡Luchada peruana en amor! ¡Natalia pelea! ¡Natalia que gana! ¡Punto peruano! Y al fin puedo decir... ¡Victoria para Perú en el primer ser de este... ¡Vamos que vamos! ¡Qué locura! El vídeo, ya os digo, no era de la mejor calidad, pero bueno... Si tenéis más, mandármelos, dejármelos en los comentarios de este vídeo, porque quiero ver más. ¡Quiero ver más! ¡Semejante bomba se envía! ¡Semejantes salvadas! ¡Semejantes bloqueos que hace! ¡Qué puta locura! ¡Qué puta locura, tío! ¡Qué puta locura! ¡Ahora entiendo! ¡Ahora entiendo! ¿Por qué era tan buena entrenadora, coño? ¡Ahora entiendo! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Semejantes bloqueos que hace! Gracias.